Bueno, yo soy Jerry García, soy Data Scientist, ya llevo alrededor de cuatro años aplicando la ciencia de datos, he hecho modelos en todas las industrias posibles casi, he hecho modelos en la industria 4.0, he hecho modelos de inteligencia artificial para, modelos de visión artificial para conteo de inventario en tiempo real, he participado en proyectos de industria 4.0 para mejorar la calidad de procesos productivos, para ver cuándo las maquinarias van a fallar, entonces realmente quiero compartir un poco mi experiencia en cuanto a qué es lo que sucede en los proyectos, cómo se deben de abordar, qué es lo que deben de tener en cuenta, cuáles son todas las oportunidades que hay en estos proyectos, entonces elegí tres proyectos que realmente marcaron mi carrera, el primero es de marketing digital, el segundo el de industria 4.0 y el tercero el de retail, Ok, entonces les voy a ir platicando un poco mi experiencia en cada uno de ellos, qué fue lo que pasó, cómo iniciaron, cuál fue el equipo que participó, cuáles pueden ser los entregables que debemos de hacer en cada una de estas industrias, cuál es el impacto que ocasiona estos modelos a la empresa, y también, bueno, primero les voy a platicar un poquito de los perfiles de las personas que participan en este tipo de proyectos, estos perfiles son como los más básicos que deben de estar en cualquiera, en cualquier proyecto, hay otros perfiles un poquito más complejos que son especiales para cada industria además, y simplemente los voy a estar mencionando, pero no lo voy a explicar tan a fondo, bueno, entonces primero tenemos al Big Data Architect, el Big Data Architect es el que construye toda la arquitectura de datos que vamos a manejar en el proyecto, y esta arquitectura tiene que ir ligada con el negocio que estamos viendo en ese proyecto, y además debe cumplir todas las características para que nosotros como científicos de datos, como ingenieros de datos, podamos sacar toda la información necesaria y podamos explotarlo de buena manera, entonces, ¿qué necesita un Big Data Architect? Necesita un conocimiento muy profundo en las nubes, en AWS, en Azure o en Google Cloud, él básicamente se encarga de la protección de nuestros datos, de la protección de que estén cifrados, de que realmente tengan toda la seguridad que necesitan, de que tengan un respaldo por si llega a suceder alguna catástrofe, todo eso, es el que se encarga de este Big Data Architect. Lo que me gusta muchísimo de ellos es de que pueden levantar un ambiente productivo de Big Data. Esto se basa en el ecosistema Hadoop, y el ecosistema Hadoop tiene herramientas muy, muy potentes que realmente ya son necesarias. Antes podíamos estar con Python o con R o con SQL Server, pero ya la dimensionalidad de los datos que se manejan ya no es viable. O sea, podemos hacerlo, pero realmente el tiempo de procesamiento y todo eso se alarga mucho y falla en muchas ocasiones. Entonces, hay algunas herramientas que son muy padres, por decir, Cassandra y HBase, son bases de datos no relacionales. Spark y Flynn sirven para procesamiento de datos, para procesar muchos, muchos datos, para procesar el Big Data que se están guardando en Cassandra, en HBase. Hype es como un SQL, pero con esteroides, o sea, es el que liberó Facebook, entonces es muy, muy potente. También tenemos Apache Storm y Kafka. Estos dos últimos sirven para el streaming de datos. También, ya no solamente es la dimensionalidad de los datos, sino qué tan rápido los obtenemos. Cuánto se tarda desde que pasó hasta que nosotros lo podemos procesar. Eso ya necesita tardarse nada. Por decir, cuando tú pides un Uber, se está haciendo streaming de datos porque están conectándose al servidor, está buscando coches, está corriendo muchos algoritmos y todo eso debe estar en streaming. Es por eso que estos tipos de herramientas son cada vez más necesarias en todos los proyectos. Bueno, cada una de ellas realmente representa un elemento muy potente cuando tú quieres hacer un modelo. Y el conjunto de estas herramientas son realmente muy potentes y se puede desarrollar casi cualquier tipo de proyectos cuando tú tienes esta arquitectura bien administrada y levantada. Es por eso que es muy importante siempre tener a alguien que sepa de esto. El Big Data Architect es el especialista en esto, entonces es como el que siempre debe estar ahí. O sea, realmente a lo mejor un Data Scientist o un Data Engineer pueden saber un poco de ello, pero no hay como un especialista que realmente te pueda saber resolver los problemas, levantarlos de buena manera, darle seguridad a tus datos. Entonces, es muy, muy importante. El siguiente es un Data Engineer. Realmente la línea entre un Data Engineer y un Data Scientist es muy delgada. En la práctica terminan haciendo lo de uno o lo de otro. El Data Scientist a veces termina siendo lo de Data Engineer, lo del Data Engineer termina siendo lo del Data Scientist. Pero básicamente el Data Engineer lo que tiene que hacer en los proyectos es que son especialistas en ETLs. O sea, ellos saben muchísimo de estas herramientas que les estaba platicando, de Cassandra, de HBA y saben cómo explotarlo. Saben para qué sirve cada herramienta, saben cómo se configuró, saben cuándo es momento de ocupar cuál. Porque las herramientas son para problemas en particular. O sea, yo no voy a ocupar a lo mejor R cuando tengo 100 teras de información. O sea, realmente no es viable, no es óptimo. Para eso existen mejores lenguajes como Spark o Flink o cualquier otro Hive. Entonces, realmente ellos son muy especialistas en este tipo de herramientas. Y por lo tanto también pueden construir ETLs muy potentes que no se tarden absolutamente nada en procesar la información. Además de que son muy buenos tratando datos estructurados, tratando datos no estructurados como pueden ser los XML, los JSON, las páginas web. O sea, cualquier cantidad de datos no estructurados, imágenes, videos. Ellos son los especialistas en realizar este proceso. Y el Data Scientist, el Data Scientist es el especialista en crear valor en base a los datos. Lo que nosotros hacemos básicamente es que nos dan los datos, nosotros tenemos que analizarlos, tenemos que empezar a crear valor con ellos. ¿Y esto de qué sirve? Pues todo debe ir enfocado a un caso de uso en negocio. Realmente el objetivo final de nosotros no es hacer modelos. El objetivo final de nosotros es ocupar los modelos como herramientas para poder hacer, para poder crear valor en los datos. Entonces, realmente son perfiles distintos, pero que en la práctica terminan siendo muchas cosas similares. Porque tú como Data Scientist a veces te importa mucho saber cómo se trataron los datos, qué tipo de TLC le aplicó. Entonces, terminas haciendo también un poco de la labor del Data Engineer. Y el Data Engineer también termina siendo muchas de la labor del Data Scientist. Bueno, pero una de las herramientas que ocupan los Data Scientist pueden ser Python, R, Julia, que son herramientas muy enfocadas a ciencia de datos. Entonces, nosotros estamos completamente enfocados a crear valor con la información. Y el último es el desarrollador. El desarrollador yo creo que es de las partes también más importantes de cualquier proyecto de inteligencia artificial. Ya que él va a construir el puente entre tu modelo y una aplicación que sea productiva. Porque realmente la mayoría de los modelos de inteligencia artificial se caen. Y estos se caen en el proceso de que tú lo pasas de código a algo productivo. Porque nosotros no tenemos esa capacidad de crear una aplicación, de crear una página web donde se esté consumiendo el modelo, de crear un dashboard que pueda mostrar los resultados del modelo, las recomendaciones, todo eso. Entonces, realmente necesitamos un trabajo de todos esos perfiles en conjunto para que podamos resolver un proyecto de la mejor manera. Algo que también me gustaría comentar es de que todos los perfiles que intervienen en los proyectos de inteligencia artificial merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento. Porque me ha tocado muchos casos donde los compañeros llegan a no tomar en cuenta tanto otros perfiles cuando realmente todo es importante, todo tiene su valor y todo nos va a ayudar porque es un trabajo en equipo. Entonces, es algo que sí quería dejar claro. Ahora les voy a platicar un poco sobre un proyecto que realmente fue el primero que hice y el que más me marcó. Porque realmente me emocionó muchísimo todo lo que se podía hacer, todo lo que hice, todo lo que existe. Y fue un proyecto de marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? Es la aplicación de estrategias de publicidad y comercialización llevada a cabo en medios digitales, como pueden ser todas las páginas web que tú visitas. Te empiezan a mostrar comerciales, sponsor, videos. Las aplicaciones te dicen que si quieres ver un video por 10 monedas. Entonces, eso realmente es marketing digital. Todo lo que ves en Facebook, todo lo que ves en YouTube, todo eso es marketing digital. ¿Esto dónde se vende? Se vende en plataformas que se llaman AdWords. Esto lo que están haciendo es que te están subastando a ti en tiempo real. Eso fue algo que me llamó mucho la atención en ese momento. Saber que estaban pagando porque yo estaba visitando una página que ellos están subastando por una persona de 25 años, que es hombre, que vive en la Ciudad de México, que le gustan los deportes, que tiene un iPhone. Entonces, ellos dicen, bueno, yo voy a ofrecer 5 centavos de dólar por cada mil impresiones con personas con estas características. Entonces, empieza a haber una puja dentro de la plataforma. Y el que cumpla ciertas características son como 3, 4 reglas que se tienen que cumplir para que tú puedas llevarte a esas mil personas por lo que estás pagando. Se puede comprar de diferentes maneras. Está el costo por mil impresiones, que tú compras mil impresiones y no te importa nada más. O tú compras 10 mil clics y no te importa nada más. Pero, pues, obviamente el costo por clic es mucho más elevado que el costo por mil impresiones y demás. También hay otras cosas que se llaman costo por adquisición y, pero ya son un poquito más complejas y no quiero meterme tanto. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo es de que funciona esto de los espacios publicitarios y de los anuncios. Esto que vemos aquí de El Zorro, de Caliente, de Chedraui. Y todos estos son espacios publicitarios que la página pone en renta porque están en renta. Cada vez que recargas la página es como si entraras otra vez y les vuelven a cobrar y les vuelven a cobrar. Entonces, todos estos espacios publicitarios están subastando en tiempo real. O sea, hay personas que ponen, yo tengo 10 mil pesos, los pongo en publicidad y estoy dispuesto a pagar dos centavos de dólar por cada mil impresiones de estas personas con estas características. Entonces, ¿qué tiene de diferente con el marketing tradicional? Cuando tú lanzas un comercial en la televisión, cuando tú lanzas algo en la radio, realmente tú no sabes cuántas personas lo vieron, tú no sabes si esa persona realmente le impactó o no le impactó lo que está viendo. Entonces, no hay como una liga entre el marketing tradicional y que tú hayas realizado una venta, que es completamente distinto al marketing digital. En el marketing digital, ellos sí saben a qué hora lo viste, si le diste clic o no le diste clic, si realmente fuiste a la página e interactuaste en la página y luego compraste algo o no compraste nada. Y, de hecho, ahorita les voy a platicar un poquito, pero te insertan una cookie y la cookie te está, bueno, podría decirse que te está como monitoreando. Y si tú realmente ahorita te enseñaron un anuncio del zorro, ¿no? Y tú te sales y ya no ves nada, pero en los siguientes dos días o siguientes tres días te acuerdas y te metes a la página del zorro, como la cookie está en tu navegador, ellos saben que tuviste tal anuncio en tal día y que tú fuiste a comprar por ese anuncio. Entonces, está mucho más ligada la publicidad a si realmente funcionó o no funcionó. Entonces, la ventaja de todo esto de marketing digital, además que está muy cool. Bueno, ¿cómo se mide el éxito de las campañas de marketing digital? Se mide por diferentes métricas y ya dependiendo de la empresa, de la industria, de la persona, pues se puede ocupar cualquiera. Está la métrica de clics, cuántos clics recibiste en tu anuncio. Un clic es cuando tú ves el anuncio y le das un clic. Entonces, te redirecciona a una página y eso ya se considera un clic. Una sesión es cuando te redirecciona a la página y te esperas un momento y luego ya te puede salir, ¿no? Hay sesiones buenas y sesiones malas. Dependiendo de la industria, se considera una sesión buena o una sesión mala. Las sesiones se definen buenas o malas en base a cuánto tiempo estuviste en la página. Si estuviste en la página un minuto y estuviste interactuando en la página, cambiaste de página y todo eso, realmente se considera una sesión buena. Una sesión mala se considera cuando tú entras a la página y realmente no te interesaba y te sales luego, luego no interactuaste y no hiciste nada. Entonces, esa es una sesión mala y se contabiliza en el bounce rate, que es la tasa de que tú salgas de la página o sea que no te haya interesado, entraste pero no te interesó y te fuiste. Entonces, ¿cuántos de los clics realmente sí fueron porque se interesaron? Entonces, realmente el bounce rate es algo que les importa mucho y el CTR. El CTR es el click entre el número de impresiones. Si tú lanzaste a lo mejor 100.000 impresiones y de esas 100.000 impresiones solamente obtuviste 100, pues tienes un CTR del .001%, o algo así. Entonces, existen esas métricas, así es realmente cómo funciona el marketing digital y ahora les voy a explicar un poco cómo es que se deben de tratar los datos, qué es lo que deben de tener en consideración, cómo funciona todo esto. Bueno, la fuente de datos para hacer un modelo de marketing digital se pueden obtener de diferentes lados. Está Google Analytics, el cual es un API donde tú te puedes conectar desde Python, desde R, desde Java. Y en base a esto, tú puedes obtener la información de las personas que visitaron la página, cuántas fueron, de qué género, qué edad, bla, 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 bla. Entonces, aquí tienes mucha información valiosa de la página web donde tú estabas. Bueno, de tu página web como tal. En Google Video 360, bueno, es Google Display Video 360, es una página del AdWord de Google. El AdWord, acuérdense que es la plataforma donde se subastan los espacios publicitarios. Y Google Display Video es donde tú puedes lanzar la campaña. Tú te metes ahí y dices, ah, bueno, yo quiero una campaña. Bueno, yo quiero lanzar este banner. El banner es el anuncio publicitario. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero lanzar este banner a las personas de 25 a 30 años y no me importa su género. Y lo quiero lanzar el viernes de 7 a 8 p.m., ¿no? Entonces, tú lanzas y todas las personas que lo vieron, todas las personas que le dieron click, están guardadas en Google Display Video. Pero hay un tema ahí, solamente están guardadas las que ya pasó, o sea, las que sí le dieron click. No están guardadas las que no le dieron click. Entonces, hay un problema ahí porque nosotros realmente no podríamos hacer como tal un modelo para poder decir cuáles son las personas que realmente tienen más probabilidad de darle click a cierto anuncio de cierta industria, dada las características que tú tienes, ¿no? Entonces, es por eso que tienes que obtener datos de otras fuentes, como puede ser escrapear páginas. Que realmente escrapear páginas es algo ya muy necesario. Mi compañero Gibran creo que va a estar dando un taller sobre cómo se deben de escrapear las páginas. Entonces, pues, ahí lo pueden escuchar. Y una cookie. Una cookie es un programita que cuando, un programita que se puede insertar en una página web o en un banner. Entonces, al momento que se inserta en una página web o en un banner, cuando tú ves ese banner o esa página web, absolutamente ya sacaron todo de ti, ya saben cuánta pila tienes, ya saben cuánta pila tienes, ya sabes si estás conectado desde Wi-Fi o desde tus datos, ya saben en qué longitud estás, ya saben cuánta pila te queda. O sea, o sea, tienen muchísima información tuya. Tienen la marca de tu celular, o sea, entonces, en base a esta cookie es como se obtienen los datos de los banners para poder crear valor a partir de las campañas. Bueno, algo del marketing digital es de que ya es el segundo medio de publicidad más grande del mundo. Antes era televisión, radio y marketing digital. Ahorita es televisión, marketing digital y radio. Y no falta mucho para que marketing digital ya sea el primer medio de comunicación en el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de millones, millones y millones de registros que se deben de estar guardando en tiempo real. Entonces, aquí estamos hablando de streaming de datos, estamos hablando de almacenamiento de Big Data y estamos hablando de procesamiento de Big Data. Entonces, aquí realmente ya no funcionan las herramientas a las cuales estamos acostumbrados. Que es Python. Ya ni siquiera podrías abrirlo nunca en un Excel, ¿no? Ni nada. Entonces, ya no es como un lujo saber estas herramientas. Ya es una necesidad que en algún momento se van a tener que enfrentar. Realmente no es complejo. Yo creo que nada en esta vida es complejo. Simplemente deben de tener práctica y experiencialas. La mejor forma de saber las cosas, pues, es haciéndolas. Y en el camino vas aprendiendo. Al menos es lo que he visto con mis amigos, con mis compañeros. Las personas que realmente son buenas en esto son porque han hecho muchos proyectos. Se han equivocado. Yo me he equivocado muchísimas veces. Entonces, es a base de pura experiencia. Y no tengan miedo. Siempre digan que sí, que sí. Investíguenlo. En el camino debe de funcionar. Y si no, al menos lo intentaron, ¿no? Bueno, ahora que ya tienen el ambiente y el Big Data, pues, ahora sí ya sigue hacer todo el tratamiento. Debes de limpiar los datos. Debes de tratarlo. Realmente creo que lo más importante cuando tú haces un modelo nunca es el modelo. O sea, realmente el modelo es lo menos importante. No importa si ocupas una red neuronal, si ocupas un árbol de decisión, si ocupas el exibus. O sea, realmente ya todo está hecho. Y no influye tanto en el resultado final. Lo que es de verdad importante es la estructura de datos que tú le estás dando a la información. A estructura de datos me refiero a cómo construyes lo que va a entrar al modelo. Por decir, si tú quieres predecir. Es muy distinto para decir, por decir, si una persona es hombre o mujer, dadas las características que tienes. Pongamos. Nosotros queremos hacer un modelo de si una persona es hombre o mujer. Y las variables que te dan es su altura, su peso, te dan cuando comes, supongamos. Entonces, en base a esas tres variables, tú tienes que decir si es hombre o mujer. Entonces, se vuelve un modelo un poco más descriptivo, ¿no? En base a las variables que te dieron, decir si es hombre o si es mujer. Pero cambia mucho cuando tú debes de predecir si alguien va a cometer fraude el siguiente mes, los siguientes dos meses, los siguientes tres meses, el siguiente año. Entonces, aquí es cuando tienes que hacer una estructura de datos que refleje lo que tú quieres predecir. Porque ya no estás describiendo como tal algo que ya pasó. Estás describiendo algo que va a pasar. Entonces, tienes que ya empezar a jugar con variables de tiempo. Y cuando ya te metes con variables de tiempo es cuando ya empieza a existir muchísimas formas de hacer las cosas. Muchísimas formas de plantear el problema y de resolverlo. Entonces, esto es como que lo más interesante sobre ciencia de datos. Yo creo que es donde más se innova, donde más se necesita saber para hacerlo. No en aplicar un punto predicta o un punto fita o un modelo. Eso realmente no es complejo y mucho menos. Bueno, ya. Teniendo la información que está aquí, se pueden hacer diferente tipo de modelos. Podemos sacar características que influyen para que tu creativo sea exitoso. ¿Cómo las puedes sacar? Pues, al final, un creativo simplemente es una imagen. Un video también son muchas imágenes juntas. Por eso se llaman a 60 frames por segundo. O sea, hay 60 fotos en un segundo de ese video. Y cada imagen está compuesta de muchos píxeles. Y esos píxeles, a su vez, están compuestos por una tupla en RGB de rojo, verde y azul. Entonces, tú puedes extraer las características del creativo. Puedes saber cuál es la tonalidad que tiene el creativo. O sea, cuál es lo que más pesa en el creativo. O sea, rojo es el azul. Puedes sacar con modelos de visión artificial cuántas personas hay en el creativo. O no hay personas. ¿Qué es lo que hay en el creativo? Si hay personas felices, tristes. Entonces, realmente ya puedes innovar mucho cuando empiezas a aprender otro tipo de herramientas. Y entonces, ¿ahora tú qué podrías hacer? Tú podrías darle tipos de características a los que hacen publicidad para decirles cómo puede ser su creativo más impactante para la gente. Pero enfocado, obviamente, a diferentes industrias. O sea, no les va a interesar lo mismo a las mujeres que están interesadas en el deporte que a los hombres que están interesados en videojuegos, ¿no? Entonces, realmente siempre debes de tener ese contexto de negocio también. Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí en Market in Digital? Pues, aumentar las ventas de tu sitio web. Aumentar las sesiones de tu sitio web. Disminuir costos en las campañas. Entonces, esto es como muy importante. Realmente las empresas ven a los modelos de inteligencia artificial no como una necesidad, sino como una inversión. Entonces, también no hay muchas empresas que puedan pagar esa inversión, ¿no? Que digan, ah, bueno, sí, yo voy a invertir 3 millones en este momento. A ver si funciona lo que me dicen o no. O sea, realmente por eso, también a veces es muy complicado encontrar empresas donde tú puedas realizar este tipo de proyectos. Pero tú puedes proponerlo en la empresa donde estés o demás. Realmente es que son cosas muy interesantes y la verdad también son muy divertidas. Entonces, los modelos siempre deben de elegir la métrica correcta. Porque en base a la métrica correcta tú puedes obtener un resultado muy bueno o muy malo. ¿A qué me refiero con muy bueno o con muy malo? Tú debes de saber bien qué es lo que quieres medir. ¿Te importa que te equivoques en lanzar campañas? ¿O te importa conseguir más público lanzando más campañas? No importa que tengas una tasa de evento baja. No afecta tanto, pero es muy diferente a cuando tú vas a decirle a un paciente si se va a morir o no se va a morir. Pero ahí realmente la métrica debe ser mucho más enfocada a no cometer errores en otros casos como este. Algo curioso es de que los modelos de marketing digital tienen una tasa de evento de las más bajas que existen. Tienen una tasa de evento de menos del 1%, del 0.001%. Entonces son modelos que nunca te van a dar el 100%. Realmente siempre te van a dar 0.50, 0.50, 0.001. Y yo cuando vi eso realmente me asusté. Dije, wow, no salió, ¿no? Realmente no hay como un patrón que te diga cuál es, qué personas o qué campañas tienen características para ser realmente prospectos para mandarle la publicidad. Pero si te pones a reflexionar un poco, como tiene una tasa de evento tan pequeña, aunque tú digas que una persona sí le va a dar click y esa persona no le va a dar, entonces ya te equivocaste en 1999, aunque le hayas atinado a una. Entonces aquí el chiste no es atinarle al 90% de los casos, no es atinarle al 70%. Si una tasa de evento del 0.001 y tú le elevas la tasa de evento a 1.002, le estás elevando el doble en ganancias y en reducción de costos de lo que le generaría. Entonces siempre tengan en consideración eso, tengan presente que cada industria tiene diferentes estándares de calidad y de objetivos. Y los modelos que salen mal a veces no son malos, simplemente no sabemos interpretarlos. Entonces siempre pienso que es bueno realmente pensar por qué están pasando las cosas y eso ayuda mucho. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la industria 4.0. La industria 4.0 realmente también fue algo que me impactó muchísimo. Fuimos a una planta, en esa planta de producción había máquinas del tamaño de edificios, o sea, 30, 40 metros de alto, de 20, 30, 40 metros también de ancho, realmente sonaban horribles, todo estaba muy, muy... Una empresa muy, muy innovadora, muy inteligente, realmente es que me sorprendió muchísimo, nunca me imaginé que pudiera existir algo así. Entonces, bueno, primero vamos a definir qué es la industria 4.0. Consiste en interconectar todas las partes de una empresa o de una industria dando lugar a una automatización efectiva y una empresa más inteligente teniendo una medición en cada parte del proceso. Entonces, pongamos un ejemplo, por decir, supongamos que Bimbo monitorea todo el proceso productivo de sus galletas o de sus panes. Entonces, en cada punto del proceso, desde que entra la harina, desde que lo ponen a cocer, todo está en medición constante cada segundo. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero a las empresas en cada una de las maquinarias que tienen les ponen sensores. Para los sensores, pues hay algo que se llaman especialistas en IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, que, bueno, va muy de la mano con la industria 4.0. Si hablas de industria 4.0, tienes que hablar de sensores. Y si hablas de sensores, tienes que hablar de IoT. Entonces, estos tres extremos van de la mano. ¿Qué es lo primero que debes de hacer para poder tratar este tipo de datos? Pues primero debe de ir el especialista en IoT y el arquitecto de datos para ver realmente dónde se están guardando los datos de los sensores. ¿Cómo van a extraer los datos de los sensores? Si los datos de los sensores realmente nos van a dar la información que necesitamos. Y si no nos los va a dar, el especialista en IoT tiene que poner otro sensor que realmente nos dé la información que se necesita. Todo eso, ¿a dónde se va a estar guardando? Ya que definan a dónde se va a estar guardando, tienen que migrar los datos y no tienen acceso realmente a la base como tal. Tienen que hacer una base de datos espejo donde se esté reflejando la información. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.